vale pues yo creo que este pokemon es más falso yo creo que no que es verdad es real en cuanto al mundo porque yo creo que este y creo que parte de un pokemon pero el resto de espacio yo también creo que es falso es que puede ser es que hay un poco no es que es que juegan un poco con que se parezca pero no tan yo creo que se parece a torch y es que han cogido rollo de un torch y pero el resto es falso es real y no yo creo que no yo creo que esté real yo creo que no y es el rollo el hermano mayor de hombre bueno se parece mucho al de al último que ha salido no uno del principal este de pangea creo que es el escarlata y el púlpura que hay un gatito pero bueno yo creo que es real para mí no esto es real es real es real este parece de de apuro. Es un médico. ¿Es verdad, el médico de la peste? Sí, 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 la peste. O sea, yo creo que este es fake. Yo creo que es real. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Sí, sí, porque además es un mito. Se lo he visto a varios ya. En detalles. O sea, que creo que... Ya, es que puede ser un fanart, ¿sabes lo que te quiero decir? Alguien que ha hecho, pues, de la peste. Ya. Yo creo que es fake. Yo creo que no, que es verdad. ¿Qué cojones? Es un torchic feo. Yo creo que es falso. Estaba degenerando un poco. Yo creo que es como, ¿han intentado hacer un torchic si fuera un pájaro de verdad? Es verdad, es verdad. Yo creo que es fake. Toda la cara, el piquito, además, es tal cual, ¿eh? Yo creo que es fake. Espero, por favor, que no exista esta grabación. No, ya sé, ya sé. Es entre un torchic y cómo es esto que va... Es ese, el que va del huevo. Sí, la pulsión. Sí. Si lo dejas en la guardería, sale esto. Sí, efectivamente. Es falso. Es falso, es falso. ¡Es horrible! A los fans de ese Pokémon, I'm sorry. Ay, qué mono. No. Esto es verdad. Simplemente porque esto vendería. Ya, pero a veces los fans hacen cosas porque las otras no se venden. Vale, vale. Yo creo que es real. Venga. ¡Toma! Somos equipos contrarios. Así es verdad. Me alegró fortísimo. El Pokémon mochila. No, eso es falso. Hay un Pokémon llavero. Yo creo que es real. No, no, no. ¿Cómo van a tener el logotipo de la Poké Ball en el propio Pokémon? Eso es como... Como el... La... La... Como el... No me sale. El jarrón este... Que se... ¿Cómo? El jarrón este que se hace a sí mismo, ¿sabes? Da igual. Ah, sí, sí. Sí, sí. Es... Es... Yo creo que es real, pero por el puto Pokémon llavero, tío. No, 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 no. No, no puede tener el logotipo de Pokémon, no. Paltito Pokémon llavero. No lo he visto. Este es fake, pero podría ser real. Es muy bonito. Yo también creo que es falso. No está tan bien dibujado como los otros. Estos artistos en Pokémon. Alguien tenía que irse a comer pronto, ¿eh? Eh... Este... Es fake. Es falso, sí. Yo creo que es fake. Es una Master Ball, ¿no? Esto es fake. No, esto es verdad. No, es fake. ¿Sí? ¿Es una Master Ball? Es verdad. ¿Qué mierda? Puedo cambiarla. La respuesta. No. No, es que de verdad que me parece que... Que podría ser. O sea, tú lo has visto muy rápido, pero... Me parece como... Las surdizas con las que juegan y tal, ¿no? No, yo creo que es fake. Es fake, es fake. Es una puta cosa. Yo me arriesgo, voy a decir que es verdad. Ah, este es de verdad. Sí. Yo creo que este es real. 100% real. Parece un muñeco de nieve Halloween. Sí. Fantástico. Qué fe. Es inquietante. Son los ojos. Me inquietan los ojos porque la forma podría ser bonito, pero los ojos son fe. Sí, ¿no? Parece como que no tiene mi nada. Es real. Falso. Es real. Es real. Es real. Yo estaba intentando ver el mazo como un Pokémon. Ay, hope, que sea real, de verdad. El mazo. El mazo es otro. El mazo es un Pokémon y está que le cuelga rosas, ¿sabes? Sí, totalmente. De verdad espero que sea real. A ver. Llevo un arma, no es muy de Pokémon. No, no. Pero... Yo creo que es más. Yo rezo para que sea real. Yo creo que no. Yo creo que no. Es real. Es real. Y es como un mola, tío. Si pensaba en la vista esa que es... Yo el C lo conozco, lo he usado para hacer algo de Frixigamas. algo de edición de cuando Corbiz hizo su vídeo de los unos y todo eso lo usé para poner unas letras, pero no recuerdo cuál es a ver no creo que sea E a mí me suena un poco que B es Epsilon y por lo tanto no es ¿no? me lo aprendí en el teo de la ESA sabes los años que tengo ahora yo creo que la B yo voy a decir la D, pero no tengo ni idea ¡sí! menos mal que usé porque si no hubiera usado dicho la C, bueno no me sonaba para el título para nada la no, a ver ¿esos de jardinería? ¿esos de jardinería? ¿eso es una nevera? ¿eso es una rueda? a mí la T me parece muy creíble la A si es que me parece Don Patch y no tiene los mismos ojos la A yo creo que voy contigo la A también no tiene los mismos ojos parece Don Patch es Chinchoman cuando yo jugué a Pokémon no existía escúchame, estaba reconociendo los Pokémon sí, Mr. Man y Ponyta sí, estaba reconociendo no se llama Ponyta es el de las Ninetale o algo así ah sí, Nancy y el otro era los Gast este copy efectivamente eso lo que me quería decir gracias jajaja entonces yo estaba reconociendo y pensaba que la pregunte y iría por otro lado ¿sabes? en plan ¿cuál es el de la A? yo no sé, ni siquiera sé cuál es el de la A no tengo idea ni de cuál es el A o sea, yo voy a decir el... es que el A es un Pokémon eso no es la prueba anterior no sé bueno, yo voy a decir el... el A el A porque no lo conozco pues mira, yo creo que aquí el hermano gemelo de Koffing no me parece que sea tipo A ya no lo parece, pero bueno, yo voy a decir el A yo voy a decir la D Mr. Man Mr. Man Madre D 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 y yo creo que el de los pompones el de por ejemplo es como seductivo no mira ese ojo así como medio caín más melancólico de mí claro a ver el de no porque el de es naranja es otoño vale el a tampoco porque es primavera aquí si hay obvias venga vamos a decir que es el c que es el más oscuro te gusta de una película de pokémon me suena primavera también y yo digo el c tú puedes saber bien el buen criterio de este me acuerdo pero no necesita que sea hembra no ya está este es a esta que es como la niña y luego está el niño y luego evoluciona a una mujer como con vestido largo sí es que yo lo pienso las abejas pues una pues la abeja de reina no sé de qué generar mira el b voy a voy a ignorarlo porque ni pute es un lagarto que yo no he visto ni tanquilas sí se puede decir tanquilas no hay censura vamos a vamos a decir que el hermano menor de alien no no está participando en este juego así que venga la de si dios es que me sonaba si te he dicho que me sonaba si es que esta si que es delito pero me has hecho dudas es delito eh pues si esto es delito porque esta es de nuestra generación esto es delito no 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 si vamos a ser lo único que sabemos eh a ver un fósil aleta es que eso es un squirtel raro y yo creo que a ver mi razonamiento por qué querrías vivir un fósil para tener un pokemon teniendo a millones de la neta pistola que es para que es increíblemente mono el de y lo quieres tener ya pero eso no es una letra gilipollas es el piecitos la igual la cosa es por qué querrías ir a buscar la aleta para revivir no el de piecitos sea no luego tienes a squirtel raro yo digo si pinta no me suena lo de aleta en el a o sea yo jugado era tipo acero creo como si el c el c el c yo el c pero el c pero es que está muy claro para que querrías perder tu tiempo jugando en buscar la puta aleta porque vale la pena es buenísimo jajaja jajaja su logica no tenía fallos jajaja ¿Qué dices? ¿Por qué da más rosa? Pues porque son así de cerrados de mente. ¿Tú eres? Yo creo que sí. Ahora se empieza a abrir un poco más en esto de que no haya género y movidas así. Pero sinceramente yo creo que la gente es un poco todavía con los colores. Pues yo creo que es el C, porque representa más como una señorita. Es verdad que... En plan con la Pamela es como muy... Es verdad que el C... No, yo voy a decirlo. Con la Pamela que es su propio pelo, por cierto, la Pamela. Sí, sí, te digo el B. Yo digo el C. Te he dicho, te he dicho que la mentalidad es como... ¡Rosa! El A. El A porque es azul, ¿no? No, porque el tío parece un puto delfín. Es verdad, es verdad. Un pez espada de estos que tienen así como... Yo creo que sí. Sí, parece el A. ¡Hombre! Este ha sido un regalito, ¿eh? Sí, sí, sí. A veces son majos estos chicos. La producción a veces es una... Sí. ¿Los Playmobil de verdad existen esos? Parece súper fake, yo digo nada. ¿Y por qué no podría cambiar la forma durante el combate? ¿Qué sentido tiene eso? Es que yo no sé de qué generación estamos hablando, pero los Pokémon se cambian durante el combate. Sinceramente. Los Pokémon llegaban, salían, luchaban y se iban. Era lo que había. ¿Sabes lo que me recuerda? El B. A estos que eran una parejita, que uno era azul y otro era rojo. Y echaban chispas. El Minimum y... El Plash. Sí. Sí, sí. No me acuerdo cómo se dice. Sí. ¿Plash? ¿Yo? No sé. ¿Por qué me voy a picar? Ni idea. El Minimum. Mira, el B, el D, el C... Yo creo que el B y el D sí son. El D, el B y el C están como enfadados. Eso es de combate. Estar como enfadados es de combate. Sí. O de evolucionar. No, es de combate. Entonces me quedo con el que no tiene expresiones, que es el A. El A, el A. Sí. Yo creo que también es por la textura, tío. Pero si está enfadado. Bueno, buscamos a otra el próximo día, ¿eh? Ya es que te he llamado porque sabía que sabías poco. Sí. Y digo, la voy a palizar. O sea... Si tú eres feliz al final del día... Metiéndome con los dedos. Sí, la verdad es que, oye, es que nadie te pare. Claro, es que yo soy un reflejo de la sociedad. Claro, pero ya. ¿Es esto? Adiós. ¿Es esto o a mí? Adiós.